Ahí va el centro, se cierra la pelota, el cabezazo, ¡GOL! Fue un esmori, ¡GOL! ¡GOL! ¡The River subió! Fue más arriba que todos, para marcar de cabeza, para gritarlo bien fuerte y ahora, River gana 3 a 0 Fue un esmori, todo independiente, está en su propia área ¡GOL! ¡GOL! Toma Teófilo, ahí está, aparezca más, bien porteo ¡Vaya usted, Pico, vaya usted! ¡Pico Lichi, Pico Lichi! ¡GOL! 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 ¡River! Aparezca un teteo, pero que viva el fútbol, Pico Lichi, que viva! River empata un partido complicado Ya subió para buscarlo el jugador, Baidana También está Fue un esmori Todo independiente está en su propia área ¡GOL! 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 Mira, propone Conde, algo más abierto, está en un chance ahora Para molestar allí Sánchez Al segundo palo, el que subió, el que está esteo Va Pico Lichi, le pegó a Pico Lichi ¡GOL! 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 De Cineyus Samos Punteros Seguimos invictos, River, ahora empata Está uno a uno en Rafael, a Pico Lichi ¡GOL! Que golazo de Pico Lichi Decíamos... Así va Pico Lichi ¡GOL! 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 Lo hizo Pico Lichi Señores, casi 18 Un gol impresionante River 2 Chapeco dice 1 Pisculici lo hizo Al rescate Pisculici al rescate Le queda a Mora Espera y lo arroja Por afuera a Banjioni Mora Por afuera a Banjioni Poncio Viene para Poncio Ahora si para Banjioni Ataca Banjioni Mente un boscapié Le queda Pisculici ¡Gol! 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 También van a estar El próximo fin de semana Al Super Clásico Que buen centro para Piscul ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Y él lo hizo Pisculici Pisculici de cabeza A los 21 del segundo tiempo Seca River aquí en Bahía Blanca Le está ganando Listo Por 1-0 El gol, el gol a River, el que lo canta por la segunda, el segundo, el gol. ¿Ves? Piculici, el arquero no sé si ve. Atención, Piculici, ¡ahhh! ¡Gol! ¡Gol River! Lo hizo Piculici, 10 minutos, segundo tiempo, River 1. Truquillano, cero, Piculici lo hizo. Se viene River por el primer gol, cuando va, 18. Así va, Piculici, ¡ahhh! ¡Gol! ¡Gol River! Lo hizo Piculici, 18. ¡Gol, 1, foca, cero, Piculici, ganó. ¡Gol, 1, foca, cero, 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 c